Congestionada se encuentra la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares ante el alto número de pacientes que han ingresado de Ocaña y la provincia, situación que pone en alerta las directivas de esta institución, quienes brindan recomendaciones a la comunidad en general. Usar el servicio de urgencias un uso más racional, esto no quiere decir que no vengan a consultar urgencias, deben de consultar, pero aquellos síntomas de que ustedes vean que no mejoren en casa, como tales pueden consultar, pero síntomas generales como una fiebre leve de un día, malestar general, acudir a la consulta externa, que en el momento son citas prioritarias que se les van a dar para poder mejorar el servicio de urgencias. Actualmente se superó la capacidad instalada. En el servicio de urgencias se cuenta con 45 camas que están ocupadas y se indica que se tienen más de 70 pacientes hospitalizados. Si no tenemos camillas, mucho nos va a tocado tenerlos de pie y algunos en las sillas que el doctor Jairo Pinzón acomodó el servicio de urgencias en esta sala con sillas reclinables, pues ya superamos esta y el resto están de pie. La empresa social del estado atiende a la comunidad de Ocaña y la provincia, asimismo del sur del Cesar, como Río de Ori y González, municipios que realizan remisiones a Ocaña, lo que de alguna manera incrementa el servicio. En esta oportunidad se indica que teniendo en cuenta algunas alteraciones del orden público en la región, se cuenta con el equipo médico adecuado. Nosotros aumentamos el volumen de personal desde los auxiliares hasta los médicos para hacer la atención oportuna y se les informa a los especialistas y está listo el quirófano si se requiere la intervención quirúrgica inmediata. Directivas del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares trabajan para brindar un mejor servicio a la comunidad en general, por lo que esperan la colaboración de aquellas personas que acuden por diferentes síntomas a las instalaciones de urgencias.